Justamente este tipo de cursos lo que nos ayudan es a desarrollar ciertas habilidades. Ciertas habilidades que de por sí en algunas ocasiones están un poco escondidas. Creo que Frank rompe el protocolo de tener un curso totalmente innovador que en lo personal me llena muchísimo las expectativas incluso para involucrar a gente nueva que pueda formar equipos de liderazgo, que eso aquí en el Ecuador casi no se ve. Bueno, hablemoslo crudamente. Es un adoctrinamiento en la práctica, no es un adoctrinamiento teórico. Creo que si lo califico sobre 10 fuera muy mezquino. Creo que Frank rompe el paradigma de lo que es una capacitación proactiva, activa. Ayuda muchísimo a que exista una sociedad de nuevos líderes, una nueva camada, con las nuevas tribus de gente de toda edad que puedan ayudar de forma beneficiosa en todo ámbito a nuestra sociedad.